Hola, mi nombre es Carol Giraldo, soy au pair de 1-800, actualmente llevo 4 meses siendo au pair en Boston, en Massachusetts, con una familia muy linda. Este pequeñito que está encima mío es uno de los niños que cuido y pues me ha ido, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Es un proceso maravilloso para el que quiere conocer, disfrutar, aprender un nuevo idioma. No, it doesn't tickle. What are you doing? Does it feel kind of mean? Yep. Say hola. Hola. But look at me. Say hola. Hola. Soy Sofía. Soy Sofía. Roy, say hola. Hola. Soy Roy. Soy Roy. Ahora digan, somos... Somos... Roy, gemelos. Oh my God. Roy, say gemelos. Gemelos. Yeah. Oh my God.